La realidad que viven los trabajadores cuando intentan defender sus derechos es una realidad compleja, muchos papeles, mucho tiempo, muchas demoras que terminan muchas veces diluyendo la posibilidad de una administración de justicia eficiente hacer realidad la defensa de los derechos que tienen consagrados los trabajadores desde hace muchísimos años. Y esto tiene que ver con los procedimientos, esto tiene que ver con muchas cosas que han quedado atrás, procedimientos que necesariamente deben ser renovados. Hemos establecido un marco de diálogo con la CGT y hoy nos encontramos en una jornada donde justamente estamos escuchando a expertos que asesoran a la CGT respecto a cómo debemos ayornar este sistema, este sistema de justicia como decía, para hacer realidad esa búsqueda, ese gran objetivo. Una de esas herramientas tiene que ver con la necesaria reforma del Código Procesal que establece los mecanismos tratando de que tenga centro realmente la oralidad. La oralidad significa ahorro de pasos, síntesis y administración de justicia más rápido y eso es lo que están demandando los trabajadores. Bueno, que esté Gori Caro Figueroa, que esté Pedro Burgos de la Justicia, habla a la clara que la mesa se acorta en cuanto a las distancias para un pequeño y corto futuro. La verdad que una alegría muy grande que la CGT haya convocado a todo este panel a expertos, algunos del ámbito privado, como es el caso del doctor Palacio, que tiene mucha experiencia de un lado del mostrador, por decirlo de alguna manera, la doctora Garros Martínez, que ha tenido la responsabilidad de ser ministro de la Corte, como bien decías, el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Armando Caro, en fin, mucha gente que nos va a dejar justamente antecedentes para poder, en mi caso, como ministro de Trabajo, pero también tengo a mi cargo el área de la justicia dentro del gobierno provincial, podamos avanzar de manera efectiva y hacer realidad lo que en definitiva los trabajadores están esperando.